Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aunque Xavi Hernández explicó en una entrevista, que el regreso de Neymar no estaba en sus planes, el brasileño, no se dio por vencido e insistió en regresar al Barça, club en el que jugó en el año 2013 hasta 2017, y que cambió hacia el club francés, luego de que el PSG, pagará su cláusula de rescisión de 222 millones de euros. La vuelta de Neymar al Barça, sigue siendo complicada, y el técnico egarense, ha dejado claro que esa no es una de sus prioridades, y solo se puede considerar si se cumplen ciertas condiciones. Para empezar, antes se deben reforzar todos los puestos que ha pedido fichar el técnico, como prioridad la posición de medio campo, la posición de ataque y la posición de lateral derecho. Además, debido a la complicada situación económica que atraviesa el Barça, el club blaugrana, no puede afrontar un traspaso, por lo que el brasileño debería venir cedido. Algo que no se puede descartar porque en París, querían deshacerse de él. Y por último, Neymar debería reducir mucho su salario, ya que el brasileño, es uno de los jugadores mejor pagados de Europa, y su ficha, no puede ser pagada por el Barça. Según algunas fuentes, el jugador, estaría dispuesto a hacerlo, para poder encajar en la masa salarial, y en el, Fair Play, financiero, queridos culés, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.